20 de marzo, hoy celebramos a San Martín de Braga, también conocido como Martín de Dumio. Fue un obispo, teólogo y escritor eclesiástico hispano, de origen panónico, llamado el apóstol de los huevos. El testimonio de San Isidro de Sevilla señala, en 1560 como fecha de la conversión, eran los huevos un pueblo indomable y el terror de Roma. Atravesaron las provincias y pasaron sus fronteras, se trasladaron de las rivieras del Rhin a la del Miño, arrasaron a los francos y pasaron el Pirineo, luego se reparten las tierras de Galicia y ponen su capital en Braga, llegaron a bajar hasta Bética y conquistaron Sevilla, en las tierras llanas y transcurrió la vida del santo en el siglo V. Fue el apóstol de los huevos a los que convirtió el catolicismo. Según conocemos por el epitafio de su tumba, que él mismo escribió, era un oriundo de Pannonia, en la actual Hungría. Debió nacer entre el año 510 y 520. Chizo vivir el don de la fe en las mismas fuentes. Peregrinó a Palestina con la avidez de conocer, pisar, besar y tocar la tierra de Cristo. Allí aprovechó su tiempo entre oración, mortificación y el estudio del griego que le contacta con los santos padres primeros. Luego pasa por Roma donde murió y vivió Pedro. Atravesó el reino de los francos donde se encontró con los huevos y aprovechó la oportunidad de hacer apostolado con este pueblo pagano. Así fue como pasó del presbiterio de Hungría este santo, de la mano de su pueblo. En Dumio funda un monasterio para la alabanza divina, la oración, el recogimiento, la difusión de la fe y la atención del pueblo. Bien conocida tiene la necesidad de la oración para extender el evangelio, pues fueron de sus grandes pilares la evangelización. Reguló del clero formándole según los cánones y los acuerdos de los concilios españoles y africanos. Se encargó de la traducción de las palabras de los ancianos y él mismo tradujo las sentencias de los padres egipcios. Escribe para los suyos otras sabrosas obras de piedad, ascéticas y doctrinales. Contribuyó a la conversión de los huevos al catolicismo en el concilio de Braga del año 561, como un precursor de San Idelfonso en el año tercero de Toledo. Se ha logrado la conversión del rey y pudo también establecer la unidad y sobre todo la formulación del bautismo que se dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A él atribuimos esta oración. Murió aproximadamente en el año 580. Gracias por ver el video.